ULMA y HDIV Security Oscar Rocari, director de productos software de ULMA Handling System y Roberto Velasco de HDIV creo que están por aquí aquí están, perdona, que estaba despistado todo vuestro, es que ricasco Bueno, antes de nada una pequeña corrección yo no soy Oscar, soy Miquel Altuna sí, iba a venir Oscar, pero por un tema de última hora no ha podido venir Miquel Altuna, eso es, nos vamos a la innovación Vale, buenos días, según a todos bueno, como sabéis, dentro de la industria 4.0 en muchos momentos hablamos de máquinas, hablamos de hardware pero hay un componente muy importante que es el software en nuestra charla de hoy, sobre todo vamos a hablar de este componente que es el software entonces, bueno, antes de nada, igual, presentamos el proyecto a manos de Miquel Sí, bueno, seguramente algunos de vosotros ya conoceréis nuestra empresa la empresa ULMA Handling Systems es una empresa que está dentro del grupo ULMA nosotros nos centramos, centramos nuestra actividad en la ingeniería intralogística para que se entienda mejor y más sencillamente nos centramos en optimizar toda la gestión de la mercancía que se produce dentro de unos muros ¿sí? Nosotros no gestionamos transportes marítimos, aéreos no, nosotros estamos centrados en optimizar todos los flujos de la mercancía dentro de unos muros ¿sí? Antes el compañero de Iparlata mencionó un almacén automático pues bueno, seguramente algunos nos conocerán también por suministrar este tipo de este tipo de soluciones bueno, nosotros dentro de nuestra actividad de ingeniería a ver si esto me acompaña dentro de nuestra actividad de ingeniería abarcamos todo el ciclo de vida de este tipo de soluciones que estamos viendo aquí lo que estáis viendo aquí es el centro de distribución de Eroski y Lorrio ¿sí? Como veis, como os podéis imaginar bueno, pues hay mucho mucho componente de robotización hay mucho componente de software de control y hay muchísimo componente de software de gestión una cosa que no se ve pero que es latente ¿sí? En este centro de distribución, por ejemplo que podríamos mencionar otros casos pero bueno, ya que lo tenemos de forma gráfica pues mejor centrarnos en este ejemplo en este centro de distribución estamos preparando los pedidos de una forma totalmente automatizada pedidos que van a llegar a las tiendas finales de este cliente nuestro que en este caso es Eroski cuando una tienda local un pequeño centro de Eroski hace un pedido a la central ese pedido se prepara de forma totalmente automatizada en este centro de distribución imaginaos las implicaciones que tiene esto a nivel de disponibilidades a nivel de productividades y como no, a nivel de seguridad ¿sí? y por eso estamos hoy por eso estamos hoy aquí nosotros la seguridad dentro de nuestra compañía la estamos abordando en diferentes ámbitos por un lado, está claro que somos una ingeniería y como somos una ingeniería nuestro mayor activo está en nuestro conocimiento es decir, tenemos un conocimiento que tenemos que proteger también es verdad que tenemos un ámbito de fabricación aunque seamos integradores fabricamos ciertas partes de nuestras instalaciones ahí, bueno, también tenemos que proteger nuestros activos de la red OT pero sobre todo lo que más nos preocupa es proteger nuestro conocimiento de esta manera estaríamos abordando digamos la parte de las infraestructuras internas en nuestro caso, a diferencia de los compañeros que hemos visto anteriormente suministramos un producto a nuestros clientes suministramos estos almacenes estas instalaciones para la distribución logística que además son supercríticos para ellos si este centro se para durante una hora, media hora al día siguiente en algunas tiendas faltarán productos las implicaciones que tiene la disponibilidad en estas instalaciones son pues muy, muy importantes y por detrás existen, pues bueno contratos que nos hacen pues tener que respetar ciertas disponibilidades estamos hablando de 90 y muchos porcientos de disponibilidad requisitos muy, muy, muy duros la seguridad dentro de estas instalaciones que nosotros estamos distribuyendo pues la podríamos dividir como mínimo en dos ámbitos la seguridad a nivel de hardware a nivel de hierro, como le llamamos nosotros a nivel de OT cómo garantizamos que los accesos a los PLCs los accesos a las máquinas de alguna manera están protegidas pero como os he comentado antes el software que gestiona esto es el director de la orquesta si falla el director de la orquesta aunque tengamos 20 robots aunque tengamos unos sistemas muy, muy, muy complejos que nos permiten manipular la mercancía si falla el director de la orquesta esto se para podemos tener todos los accesos protegidos al sistema físico podemos tener 28.000 firewalls podemos tener diferentes mecanismos de seguridad pero si el software falla esto no sirve para nada y como el software es vital para nosotros pues hace ya algunos años cuatro o cinco años empezamos a trabajar con Roberto y con sus compañeros de HDIF porque teníamos claro que el enfoque que teníamos que darle a la seguridad a nivel de software tenía que partir de la propia arquitectura del software que estábamos distribuyendo la seguridad por diseño entonces bueno hicimos un replanteamiento de nuestras arquitecturas de software de gestión y ahí es donde en colaboración con HDIF pues hemos conseguido subir bastante el nivel de seguridad requerida en estas instalaciones todavía nos queda camino por recorrer pero bueno todos los pasos que estamos haciendo en este sentido pues sí que han empezado a surgir a surgir efectos pues le cedo la palabra a Roberto si un poco lo que he comentado porque bueno él va a explicar mejor que yo lo que hace realmente el producto de HDIF vale Míscar Miquel bueno en primer lugar quizá poneros en contexto porque cuando hablamos de software podemos tener diferentes tipos de software es decir el sistema operativo que estamos utilizando son software productos que estamos utilizando son software pero en ese tipo de elementos básicamente nos tenemos que centrar en seleccionar adecuadamente esos productos y actualizarlos pero la parte compleja en este tipo de proyectos es más el software que estamos programando es decir software propio ya sea programado por nosotros por la empresa industrial o subcontratado a un tercero es decir hay componentes que son específicos para una necesidad y en el caso por ejemplo de Ulma pensar que hay instalaciones donde el software de una instalación a otra es totalmente diferente vale puede cambiar por las necesidades que tenemos y cuando hablamos de software esta imagen creo que refleja bastante bien de lo que estamos hablando hablamos de código y también hablamos de personas vale veis ahí como hay un reflejo de una persona es decir hablamos de un componente que depende sobre todo si hay grandes cambios en ese software depende en gran medida de personas vale entonces es un componente muy difícil de solventar adecuadamente bien para entender el planteamiento que vamos a presentar en primer lugar es importante entender esta idea vale en este caso estamos hablando de seguridad en el código seguridad de aplicación y básicamente simplificando tenemos dos tipos de problemas security bugs o problemas de sintaxis que para que me entendáis quizá aquellos que no sois tan expertos en la parte del código lo podéis entender como errores de ortografía vale pero a nivel de seguridad es decir creo que muchos de vosotros utilizaréis probablemente el word al escribir textos y veréis que hay un corrector ortográfico que nos avisa si tenemos un error de ortografía vale igual algunos de vosotros escribís muy bien no es mi caso en mi caso me viene bastante bien que me haga que me haga sugerencias y en el caso de seguridad afortunadamente parte de esos problemas los podemos detectar mediante herramientas vale hay herramientas que automáticamente nos pueden decir oye en este fichero en esta línea tienes un problema de seguridad vale algo tan básico como un corrector ortográfico de seguridad es algo que todas las empresas deberían de utilizar bien esa es la parte entre comillas fácil vale pero bueno ya os preguntaría o os pregunto luego en el café si lo estáis aplicando porque en muchos casos no se aplica es decir incluso lo más sencillo es decir tener el corrector ortográfico del word pero en este caso para mi software de industria 4.0 en muchos casos no se utiliza vale algo tan básico como eso y la parte compleja es el otro 50% que hemos bautizado como business logic flows o problemas de lógica de negocio es un problema mucho más complejo de explicar pero básicamente utilizando el mismo símil hablaríamos de problemas semánticos es decir el word nos puede decir si tenemos nos falta un h o una v está mal pero si el texto no tiene sentido y no se entiende o hay ciertas cosas que semánticamente no tienen sentido una persona se da cuenta que no tiene sentido pero una máquina no vale si aplicamos el mismo problema al software abordar eso es un problema tremendamente complejo es decir los procesos de lógica de negocio en este caso de Ulma pero también de cualquier tipo de sistema es muy complejo es decir hablamos de chequeos que hay que hacer que dependen de la lógica de negocio que en cada planta puede ser diferente y implementar todo eso de forma manual es tremendamente complejo vale entonces vamos a ver vamos a ver como abordamos este problema bueno en primer lugar quizá poneros un ejemplo para poneros más en contexto a los problemas de lógica de negocio porque creo que los errores de sintaxis son más fáciles de entender os voy a poner un ejemplo sencillo navegadores web utilizamos todo el mundo veis que la parte de arriba la url la podemos editar es un sitio editable donde podemos poner lo mínimo que queramos en este caso se trata de la aplicación de Ulma en la que hay también datos relacionados con la lógica de negocio de este caso de uso vale en este caso estamos viendo un pedido en el que tenemos el identificador del pedido el estado del pedido y demás vale si todo va bien y nadie hace un ataque en esta aplicación no pasaría nada es decir la aplicación va lo que se espera va a hacer lo que se espera que se va a hacer vale pero imaginemos que tenemos esta aplicación en cloud o tenemos un empleado que no está muy contento con la empresa y quiere hacer una pifia a la empresa vale o tenemos un atacante externo que ha llegado a la red interna si manipulamos esos parámetros por ejemplo en este caso podríamos llegar o podríamos llegar a intentar tocar el estado del pedido por ejemplo imaginemos un pedido que todavía no se ha lanzado y lo ponemos como ejecutado vale o hacemos que un pedido se ejecute dos veces y creamos un cristo en el almacén parando la operabilidad del almacén cosa que hablábamos del tema de la disponibilidad era un tema clave y en el caso de Ulma y sus clientes lo es a su vez vale este tipo de ejemplos hacer cosas inesperadas son muy complicadas de parar manualmente porque normalmente los programadores se centran en programar el negocio en aplicar la lógica de negocio y no piensan que un atacante va a hacer ese tipo de ataques vale bien una vez expuesto el problema vamos a por la solución de eso se trata sobre todo la charla de hoy bien nosotros la seguridad a nivel aplicación o la seguridad a nivel software la presentamos como un proceso de tres pasos vale un proceso de tres pasos que además recomendamos hacer en orden es decir si no hacéis si no tenéis ese corrector ortográfico de seguridad no hagáis un pentesting vale porque os van a sacar muchos problemas vale es decir si no tenemos lo más básico lo más normal es que tengamos miles de problemas vale no hablo ni de cientos hablo de miles de problemas de seguridad vale eso es lo habitual cuando vamos a una instalación cuando vamos a un cliente que no tiene este corrector ortográfico de seguridad entonces el primer paso es utilizar una herramienta como hemos dicho antes en el caso del web utilizar una herramienta de seguridad en nuestro caso disponemos de una pero podéis utilizar otro tipo de soluciones por supuesto y detectamos esos problemas vale luego vamos al segundo punto que es el review de arquitectura este punto quizás se entiende menos vale quizás la palabra arquitectura si la aplicamos a edificios probablemente la entendéis más tenemos un arquitecto que hace un plano hace un diseño de ese edificio y a partir de ahí empezamos a construir ese edificio cuando hacemos un software en muchos casos nos saltamos ese paso es decir empezamos a programar o se empieza a programar ya sea internamente o mediante un proveedor sin haber pensado el cómo vale qué librerías vamos a utilizar cómo vamos a automatizar posteriormente las validaciones a qué tipo de riesgos nos enfrentamos es decir hay un paso de diseño o de review de cómo voy a hacer las aplicaciones que es importante realizar cuando se hace ese paso también lo que podemos hacer es ver cómo podemos incorporar soluciones de seguridad que automáticamente sean aplicadas porque aquí el punto débil es lo que hemos visto antes en la fotografía las personas es decir si queremos implementar seguridad con buenas prácticas yo creo que todos lo habéis vivido que eso bueno mejora evidentemente el nivel de seguridad pero no funciona la práctica vale no funciona o sea eso tenemos que ser realistas que es muy complejo hacer todo eso manualmente vale entonces tenemos que hacer un trabajo de diseño y intentar automatizar a ser posible esa seguridad y por último y siempre en último lugar el pentesting vale vemos en muchos casos que a veces cuando hablamos de seguridad lo que se hace es contratar una auditoría o un pentesting vale no está mal no está mal hacerlo pero si no hemos hecho los primeros dos pasos estamos tirando el dinero es decir lo que vamos a ver es vamos a ver que estamos mal bien pero si respondiendo a las dos primeras preguntas probablemente ya sabemos que estamos mal vale si en esas primeras dos preguntas decimos que no estamos haciendo eso probablemente tengamos un problema grave de seguridad vale bien esto es el proceso y ahora explicaremos concretamente como lo hemos implementado en el caso de Ulma vale importante que en este caso lo que hemos hecho es utilizar los productos de HDIP Security pero también en los servicios vale en este caso por ejemplo la parte de detección es una parte muy muy plug and play ponemos un producto tenemos una consola y nos reporta los problemas de seguridad que tenemos vale en la parte de protección si que hay un componente de servicio es decir hay que analizar como es la forma de crear software en este caso de Ulma pero en otros casos de otros clientes e integrar nuestra solución de seguridad dentro de esa arquitectura vale básicamente lo que en nuestro caso hacemos es integrarnos con las tecnologías más utilizadas de mercado pautar ciertas prácticas de programación pero básicamente la forma de programar al final es muy parecida a como se hace por defecto vale es decir no cambiamos la forma de programar vale pero si lo que hacemos es en esa arquitectura de desarrollo integrar la seguridad como algo que va por defecto entonces aunque tengamos los peores programadores o los peores proveedores de seguridad o de desarrollo que no tengan en cuenta la seguridad podemos llegar a tener incluso un nivel de seguridad muy alto vale es decir es bueno ponerte en esa tesitura porque lo más normal es tener problemas de seguridad y como os decía el último paso es la parte de pentesting vale en la parte de pentesting hay muchos productos en la parte de detección de security bugs en este caso nosotros también tenemos un producto para la verificación de los problemas de lógica de negocio vale para automatizar justamente esa parte esa parte que no es tan sencilla de automatizar vale vale pues esta sería la aplicación que Miquel seguramente os puede explicar mejor que yo esta es una imagen de una de las aplicaciones de gestión que estamos utilizando para gobernar los almacenes queríamos mostraros un ejemplo y ponerle cara a lo que estamos hablando se trata de una aplicación web que puede estar respuesta o no pero seguro que en la red interna si alguien nos quiere hacer daño pues puede ser un poco de entrada bueno aquí vemos un poco los resultados que estamos obteniendo con la consola de HDF si podéis ver por ejemplo pues bueno el nivel de ataques que estamos detectando las vulnerabilidades que se están detectando en la aplicación y un poco bueno como resumen a lo que hemos estado comentando pues los beneficios que estamos obteniendo en Ulma pues son evidentes son los que estamos comentando ahora antes se nos ha olvidado comentar que nosotros en un momento concreto como puede ser ahora podemos tener en producción más de 30 proyectos más de 30 proyectos con 50 60 ingenieros programando cada uno su instalación no tenemos dos instalaciones iguales y con la presión del proyecto plazo 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 para mañana para mañana para mañana el factor el factor de la seguridad pues en algunos momentos pues es crítico de gestionar porque los plazos aprietan algunos clientes bueno son conscientes de la importancia que tiene la ciberseguridad pero el que está gestionando el proyecto pues es de otro perfil y pide para mañana 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 es una gestión compleja que hay que hacerlo con el cliente y con esto lo que estamos consiguiendo es pues bueno que aunque tengamos plazos apretados aunque tengamos que entregar para mañana pues garantizar un nivel de seguridad más que aceptable para ir con ciertas garantías a estas instalaciones disponibilidad lo hemos comentado antes en las tres charlas previas en las dos charlas previas se ha hablado de disponibilidad el vínculo que podemos hacer muy fácilmente entre la seguridad y la disponibilidad en algunos sectores se ve la disponibilidad como la protección de la información es verdad que nosotros gestionamos información muy crítica para nuestros clientes es verdad que gestionamos información que ellos pueden considerar pues confidencial o que puede poner en riesgo incluso los negocios de nuestros clientes estamos hablando de maestros de proveedores clientes stocks pedidos a quien le estamos vendiendo más a quien le estamos vendiendo menos está claro es fácil de entender lo que igual no es tan fácil de entender en ciertos sectores es la importancia que tiene y el vínculo que tiene sobre todo la seguridad con la disponibilidad disponibilidad versus necesidad de dar servicio estamos diciendo bueno la disponibilidad es importante tenemos que securizar tenemos que poner mecanismos de seguridad pero cuando hay un problema derivado de un problema de ciberseguridad o no puede ser que se nos estropee un motor pues también queremos que el soporte postventa actúe de una forma rápida y que entre a solucionar la incidencia de una forma más rápida posible claro hay que poner la balanza seguridad rapidez de actuación nosotros lo tenemos claro la seguridad es primordial en todos los casos pero lo que hemos comentado antes pues hay ciertas empresas ciertos sectores ciertos perfiles que lo que quieren es que la máquina empiece a funcionar ya y es normal porque su negocio depende de la disponibilidad tenemos que buscar ese equilibrio en la balanza centraros en nuestro negocio es la segunda conclusión que hemos puesto ahí como los beneficios que estamos obteniendo claro nosotros contamos con perfiles muy distintos en nuestro equipo de programación gente que lleva trabajando con nosotros veintipico años pues bueno que la seguridad igual no ha estado presente ni en su formación ni en su día a día hasta hace relativamente poco contamos con gente recién incorporada que sí que puede tener estos conocimientos pero que no controla igual el negocio no controla el dominio no controla la logística ¿sí? ¿cómo hacemos el match? ¿sí? nosotros lo tenemos claro nosotros a nosotros lo que nos interesa como negocio es estar centrados en lo que realmente nos aporta valor ¿sí? y es el conocimiento el conocimiento que tenemos sobre la intralogística ¿sí? entonces lo que nos interesa es que nuestros programadores sí que se preocupen de la ciberseguridad porque es importante y es clave ¿sí? pero que sobre todo se centren en el negocio ¿sí? que se centren en el negocio porque es ahí donde estamos aportando el barro añadido ¿sí? y por último para concluir pues bueno gracias a Dios o a alguien ¿sí? pues cada vez es más común que los propios clientes incluso de los pliegos hacen referencia a los requisitos de ciberseguridad ¿sí? cosa que a nosotros nos alegra ¿sí? ¿por qué? porque nos allana el camino es decir si un cliente no es consciente de la importancia que tiene la ciberseguridad y no lo refleja en sus pliegos algunas argumentaciones como las que hemos comentado antes ¿sí? pues el tiempo de soporte los plazos de entrega los costes ¿sí? porque la seguridad tiene un coste tiene un coste que bueno que alguien lo puede considerar como coste igual no lo es tanto ¿sí? porque ayer me hizo me llamó la atención un comentario que hizo Javier Michelena él hablaba de ciberinseguridad ¿no? cuando hablamos de inseguridad ¿qué coste tiene la inseguridad? ¿sí? es una reflexión interesante ¿sí? y bueno con esto terminamos luego si tenéis cualquier cuestión cualquier pregunta estaremos dispuestos a responder ¿sí? muchas gracias por lo de hoy ¿sí? Gracias por ver el video